Ya, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero disfrutarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero despegar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Si te pido un beso, vendámelo No sé qué estás pensándolo Llego un tiempo intentándolo Más bien te están mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Yes